En horas de la noche de este jueves se presentó alteración del orden público en el sector del muelle. Al parecer en el momento en el que la empresa contratista encargada de la construcción del mirador del río se disponía a ingresar la maquinaria y encerrar el sector en el que pretendía iniciar los trabajos. Debido a que la policía, pues la empresa iba a ingresar a encerrar el sitio donde se piensa hacer el mirador del río, cuando ya la empresa iba a empezar a entrar para encerrar, la policía le dijo que no, que no entraran. Pero los contratistas ya estaban decididos a empezar a encerrar. Ya habían cerrado las vías, lo que fue la 49, la 48, la 50, la 52, ya habían cerrado y van a empezar. Habitantes del sector que no están de acuerdo con la construcción de dicho proyecto no permitía el ingreso de la maquinaria. Finalmente no pasó a mayores, según lo manifestado por un habitante del sector. Recién llegaron a meter las vallas, pues casi no había gente de ahí del paso del río. Entonces se regó la bola, empezó a llegar una que otra persona, siempre hay una persona que es el que hace bulle y eso, pero todo fluyó con normalidad. Gracias a Dios, pues la policía no tuvo que implementar la fuerza, porque mi mayor preocupación era que los niños fuesen a inhalar los gases lagrimógenos o algo así. Según la comunidad, la empresa contratista procedió a retirar la maquinaria sobre las tres de la mañana y hasta el momento desde la administración distrital no se ha emitido algún pronunciamiento al respecto.